Bueno chicos, aquí estamos en otro video más para el canal Hoy es noche de Free Fire Y como vi que el video de chetando una cuenta en otra región les gustó bastante El día de hoy les traigo esta Lo que vamos a hacer es chetar esta cuenta para que algún suscriptor la suba de nivel 1 a nivel 100 Puta, que ofertón Así que si tú quieres ser ese suscriptor que suba esta cuenta en la región de Brasil Ustedes saben que golencito en esta región es que juega Suscríbete ya mismo para que te encuentres a golencito en una de tus partidas jugando en esta cuenta La cual la vamos a chetar ahorita mismo No, no Y no olvides dejar tu buen like porque tenemos una meta en este video La meta es de 50.000 likes Deja tu like Así que nada, vamos a proceder a chetar esta cuenta con estos diamantitos que tenemos aquí Mientras tanto vamos a retirar los eventos de recarga Aquí lo tenemos chicos Obtenemos los diamantitos Obtenemos esto Y obtenemos esto Creo que obtuve esto mientras estaba fuera de grabación Pero no importa Vamos a elegir este personaje A ver, puedo elegir el memote de la risa Pero elegiría el personaje que le sirve más a la cuenta Equipamos de una Y a ver, ya no nos vemos tan botsito Primera recarga de tres, a ver A ver chicos, ya no nos vemos tan botsitos Pero a ver, estas voces me molestan Así que vamos a proceder chicos Con el primer evento de los criminales Como ustedes recuerdan A ver chicos, miren esto Miren esto que me sorprendió bastante De esta región de Brasil Y es que tienen el mismo evento que nosotros Pero en este evento Con solo un cubito podemos sacar el criminal amarillo Con dos cubos podemos sacar el criminal azul Y con dos cubos podemos sacar el criminal morado Así que nada, vamos a probar nuestra suerte En esta región tirando de una vez Y bueno, a ver, tiramos de una vez Y la verdad es que empezamos bastante mal chicos Empezamos bastante mal Como ustedes saben que siempre empezamos Sacamos el primer cubo A la bestia chicos Es mentira Ya tenemos un cubo para poder No nos sale nada A ver, no nos sale nada No nos sale nada Verga chicos, estos eventos la verdad no me gustan A ver, vamos a girarlo A girarlo, a girarlo chicos Vamos Deseenme suerte chicos Deseenme suerte Porque la verdad Ustedes saben que empezamos muy mal En el video anterior Y bueno, ya creo que me voy a retirar de este evento Ya creo que me voy a retirar de este evento Hasta la próxima ¿Por qué me retiro? Porque la verdad En el video anterior Chicos, este cómic diamante Se ve un solo evento Cuando la verdad Tenemos otro evento por aquí Kiss probando nuestra suerte Vamos a ver Si realmente tenemos suerte Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a tirarle ¿Qué por ciento nos dará? Vamos a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver Sigue dando vueltas Sigue dando vueltas ¿Qué por ciento nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué por ciento nos va a tocar? A ver Seguimos esperando Seguimos esperando Vamos, vamos, vamos ¿Qué por ciento nos va a tocar chicos? ¿Qué por ciento? Joder, pero esto no se detiene ¿Entonces? ¿Qué? Chicos, se frizó No puede ser chicos Se acaba de frizar el evento Se acaba de frizar No me da ningún No me da ninguno No me da ningún por ciento ¿Qué está pasando? Creo que se frizó Creo que se frizó A ver Prueba tu suerte Prueba tu suerte Chicos, no Creo que este evento se acaba de bullear Creo que este evento se acaba de bullear chicos No me da ni nada No me da ningún por ciento Tengo tanta mala suerte Que no me da ningún por ciento Entre este evento A ver, a ver Por un demonio Lo que faltaba A ver Mira, mira, mira Mira, 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 chicos No, no puede ser No, se frizó Se frizó No, chicos Ese evento se frizó Se frizó ese evento Se frizó ese evento, chicos Hay que ir a otro Hay que ir a otro evento Porque este evento se acaba de frizar Se acaba de frizar No me quiere dar ningún por suerte Ningún por ciento Tengo mucha mala suerte Tengo mucha mala suerte Cierto A ver Vamos a probar de nuevo Vamos a probar de nuevo ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! Dice detener aquí Creo que... No, no No puede ser ¡Ay, pero qué idiota! 79 por ciento No, no puedo ser tan tonto No puedo ser tan tonto Decía detener Y no me había detenido No puede ser, chicos ¡Qué tontín soy! Soy un tonto a las 50 Debe ser un tonto Pero no tanto, ¿saben? Pero ven que tengo mala suerte Y me acaba de salir un 79 por ciento En una cuenta totalmente nueva O sea, debió salirme un 90 por ciento Por lo menos Sí, claro Pero vamos a entrar de una vez A gastar nuestros diamantes Como siempre Y a ver, chicos No más, me dio bastante risa Que no le voy a detenir tempranamente No, chicos A ver qué tenemos por aquí Por aquí tenemos esta bolsita del dinero Que la verdad cuesta 150 diamantes Ojito Cuesta un montón La verdad Vamos a sacar Este casco Se ve bastante épico La verdad Y yo diría que me iría por el pingüino Ok, vámonos por el pingüino Porque ustedes saben que el pingüino Es una de las mejores mascotas Del videojuego Eso es verdad Eso es verdad También nos vamos ahí Por este emote De la casa de papel También que está bastante barato Ahí lo sacamos, chicos Y a ver Vamos a sacar esta moto Para tener algún skin De cositas, ¿no? Por aquí Por esta cuentica, ¿no? Y a ver, a ver También vamos a ver Ya podemos comprar Ya podemos comprar El skin mayor Lo compramos Ahí lo tenemos, chicos Ahí tenemos el skin Y a ver Tenemos por aquí Este emótico Del dinero, ¿no? El baile del dinero A ver Tenemos esta mochila Que para mí Es una de mis favoritas Así que la compramos también Que la verdad Se ve bastante épica Por eso me gusta bastante A ver Esta cuentica Está buena, ¿no? Entonces vamos a proceder También a comprar Este emote Ustedes saben que los emotes Son bastantes Exclusivos, ¿no? Así que sacamos eso Porque es de la casa de papel Obviamente Creo que es muy obvio Que sí Para que tenga algunos emotes Esta cuentica Y también vamos a comprar Este skin Que está bastante baratica Así que la abrimos La tenemos ahí Y listo, chicos Compramos esta ten Para no dejarlo atrás Y también No quiero comprar más nada, ¿ok? Ya no quiero comprar Más nada, chicos Porque la verdad No me interesa nada Ya de ese evento A ver ¿Qué más tenemos En esta región? Sigan viendo A ver, chicos En esta región Tenemos esta M1880 Y también tenemos Esta pared glue Que, ojo Están bastante buenas Las dos Así que vamos a proceder A eliminar dos cositas Que son estas dos cajitas Que la verdad No me sirven para nada Le damos a confirmar Y empezamos a tirar Con nuestros primeros Nueve diamantes Si me sale A la primera Vamos a regalarle Esta cuenta A, bueno La iba a regalar Como quiera Pero vamos a chetar Otra cuenta más Y la vamos a regalar también Si nos sale Al primer giro Intentémoslos En 3 2 1 A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, iba a decir Ver, ya me salió Ya me salió Pero no, no, no La verdad es que no Esas cosas nunca pasan Ja, ja, sí Como si esas cosas pasaran Tiramos por otros diamantitos Nada, nada No nos sale nada, chicos Casi, casi Pero no Casi, casi Pero no, chicos Casi, casi Tiramos otro ahí Siempre apuesto Que nos sale a la última Apuesto que nos sale a la última Como siempre, chicos Apuesto que nos sale a la última Como siempre Ustedes saben que así son las cosas Con Garenita, la verdad En todas las regiones No importa en qué region estemos Cierto Siempre las cosas van a ser Como, como siempre, ¿ok? Como siempre Siempre las cosas van a ser Al último giro Al último giro Van a ser las cosas Como les estoy diciendo Sí Ven, tiramos aquí Aquí no nos sale tampoco Aquí no nos sale tampoco Nos va a salir Al último giro Como les dije, chicos ¿Qué? ¿Qué? Tuve que gastar Todos mis diamantes Para sacarlo Al último giro Ahí lo tenemos, ven Ahí lo tenemos Así que así son las cosas, chicos Lamentablemente Chale, me estafaron Aquí tenemos El criminal verde, chicos En este evento Ojo Que en esta región Todavía está Vivo el criminal verde Así que tendremos Bastante suerte Para sacarlo No lo sé, Rick Por lo menos El criminal verde Vamos a ver Tiramos Tenemos el 80% aquí Por 10 Por, a ver Por 1 Por 10 Aquí Vamos a darle Por este, ¿ok? 50% de descuento Por 10 giro Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Le damos Le damos No nos sale No nos sale No nos sale tampoco Chicos, ¿nos saldrá El criminal verde o no? No nos sale, chicos No nos sale Joder Si nos sale Me quito el nombre Si nos sale Me quito el nombre Si me sale Me llamo Grex Grex Tenemos aquí El 70% Vamos a intentarlo Ojo Un Especial Es un giro especial ¿Ok? Vamos a intentarlo Por aquí A ver ¿Qué nos sale? No nos sale tampoco El evento Nada, chicos Nada, nada, nada Maldito Bluetooth El diablo Vamos a darle Por 10 giro Ahí a ver Que nos sale Vamos a darle Por 10 giro A ver si nos sale Este criminal verde Chicos Vamos a darle Vamos a darle Tendremos bastante suerte No, no, no No Ay, F Chicos Nos siguen saliendo Las cositas Ojo Que hay una cosa De mil diamantes Ah, caray Eso sí me interesa Hay algo de mil diamantes No me di cuenta Si me salió eso ¿No habrá salido eso En algún momento? La verdad es que no me di cuenta Que todavía existen Los eventos Por diamantes Todavía existen Los eventos Por diamantes Chicos Todavía existen Los eventos Por diamantes Canjeamos todo esto Chicos Y ojo Que me dan algo Vamos a tirar Un tentativa especial X A ver Nos puede salir O esto O esto Vamos a darle Sí Tiramos Y no nos sale No nos sale F Tiramos otro especial A ver que nos sale Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, chicos Es fin en el chat Es fin en el chat Tiramos aquí Tiramos aquí Tiramos por 10 Tiramos por 10 Chicos Tiramos por 10 Confío en el por 10 Confío en el por 10 Aunque nos sigan tocando basuras Aunque nos sigan tocando basuras Confío en el por 10 Chicos No, 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 no Chicos Esto es trampa Esto es trampa Vean, chicos Qué mala suerte tenemos Miren, queda al lado Queda al lado Ni un solo giro nos toca Ni un solo giro nos toca Nada, nada, nada Chicos No, 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 no No puede ser Estamos teniendo mucha mala suerte En esta región En todas las regiones que vamos Siempre tenemos muchísima mala suerte No sé qué me pasa Antes se acaba las cosas De un solo giro Pero miren ahora Miren ahora Ahora no me sale nada Ahora no me sale nada Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Dame algo especial Dame algo especial Crack Dame algo No, no me des basura Dame algo especial Dame algo especial Cracks Dame algo especial No, no, no No me voy hasta que no me des Algo especial Dame algo especial Dame el criminal verde Chicos, denme el criminal verde Tiramos ahí Yo tengo fe Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No, chicos Dame el criminal verde A ver, pensé que en mi región Me estafaban Pero en estas regiones Me roban muchísimo más A ver, le damos ahí Le damos ahí No Casi, casi Casi, casi, casi Vamos a ver Vamos a ver Uy, 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 uy Dios, Dios, chicos Qué mala suerte Qué mala suerte Estos eventos son muy malos Estos eventos son muy malos Chicos Estos eventos son muy malos Estos eventos son muy malos Miren, 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 miren Todos esos giros Miren todos esos giros Miren todos esos giros Y no me tocó nada Miércoles, crack Cielos, chicos Estamos siendo estafados En esta región también Volvemos a donde empezamos Volvemos a donde empezamos Ojo que Espérate Que todavía no terminamos Todavía no terminamos Porque tenemos los eventos De las De las Cosas Ya cabrón Hable bien Bueno, esos eventos Se ven bastante interesantes También, ¿ok? Vamos a tirar por esto Tiramos por este skin, ¿no? Y tiramos también por A ver qué skin sacamos de aquí Yo diría que Esto, ¿no? Sube, 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 sube Diría que esto ¿El emotivo o la skin? Vamos a sacar la skin, ¿no? Vamos a sacar la skin esta vez No No Vamos a sacar la skin Fuap Y ahí le damos Detener Tentar Fuap Tiramos ahí Tiramos ahí en este evento Y no nos sale Ojo Espérate Estos eventos siempre son lo mismo Estos eventos siempre son lo mismo, chicos Estos eventos en estas regiones Al parecer no tienen idea No nos sale nada Ya tengo esa cosa, por cierto A ver qué nos sale Nada Literalmente Son los mismos eventos, chicos Miren, miren Lo mismo Y siempre pasa lo mismo Lo mismo Pero más barato Sacamos esta escopeta ya Porque me dio la p*** gana Pero nada, chicos Solamente me quedan 600 diamantes Y a ver Lo único que voy a hacer Es tirarlo por el criminal verde Lo vamos a tirar por el criminal verde Porque ya no tenemos chance Para tirarlo por los otros criminales La verdad Lo único que me queda Es la esperanza de este evento Intentar aquí Vamos a intentarlo A ver qué nos sale Si nos salió No salió Si no, no Si nos salió No salió Si no, no, chicos No Si nos salió No salió Pero si no, no, chicos Ahí tiramos La verdad Dudo que me salga Pero no importa No importa Seguimos Eva, es más Pudo afirmar que no me va a salir Pudo afirmar que no me va a salir Chicos Tiramos ahí Pudo afirmar que no me va a salir Nada Perfecto Sí Nada Tiramos de nuevo Exactamente Nada Mira, ni siquiera Ni siquiera mil diamantes Me dan Ni siquiera mil diamantes Me dan O sea Es que nada Me van a dar Es que así son las cosas En esta región Ni siquiera Ni siquiera mil diamantes Ni siquiera cien diamantes Me dan, chicos Ustedes pueden creer eso Ni siquiera cien diamantes Apenas me toca ese emote El emote de la banderita Que la puedo comprar En la tienda Lo puedo comprar En la tienda Garena El emote Lo puedo comprar En la tienda Garena El emote Ese de mierda Lo puedo comprar En la tienda Mira, mira Me queda un último giro Garena Me queda un último giro Por favor Considérame en esta vuelta Y dame el criminal verde O por lo menos Dame mil diamantes más Dame mil diamantes más A ver Dame, dame algo No Garena Garena Eres especial Eres especial Tiramos por uno A ver Que basura de evento Que basura Que basura Que basura, chicos Vamos a inventar Y vamos a sacar Las otras cositas Porque la verdad Ya creo que me voy a ir Bastante enojado De esta región A ver, chicos Aquí tenemos Los otros paquetes Y vamos a darle Por lo menos Ya vamos a irnos Con una cuenta Por lo menos Para dársela A alguien Que tenga algo ¿No? Ahí se la damos Vamos a sacar Todo esto Ahí lo tenemos Listo Nos dio dos pantalones A ver Abrimos todo esto Ahí lo tenemos Sacamos todo esto También No nos toca nada Sacamos Todo esto también No nos toca nada Ojo, nos tocó El skin Por lo menos A ver Era justo que nos tocara algo ¿No? Después de tanta mala suerte Tienes razón Lo que dice Nos tocó Una máscara fea Sacamos ahí A ver si nos toca Una skin de estas feas Nos toca la cara fea No, no nos tocó Nada todavía Pero a ver Estos son cositas A ver si nos sale A ver si nos sale Alguna mascota buena No, nos toca Nos toca una sola mascota Ahí lo tenemos A ver Tiramos por el águila A ver si nos sale No, no sale Tiramos por este peje Gato A ver si nos sale No, sale Perfecto Lo tenemos ahí Y tiramos por esto McDonald's A ver si nos sale ¿Ok? No nos sale nada Pero bueno Eso lo dejamos para luego Abrimos estas skins Y abrimos esto Perfectísimo chicos Y ya creo que eso ha sido todo Para este video Ya creo que eso ha sido todo Para este video chicos La verdad Bastante decepcionado Con esta río Pensé que las cosas Iban a salir un poco mejor Pero la verdad Es que acaban de salir Bastante feas No me queda de otra chicos Que irme Para mi región Bastante triste Y nada Ya ustedes saben Como funcionan las cosas Aquí chicos Si quieren llevarse Esta cuentica Para que jueguen En la región De Brasil Pues solamente Tienen que Suscribirse Y dejar su buen like En estos videos Que la verdad Yo sé que les gusta Un montón a ustedes Y a ver Estoy gastando de mi dinero Para hacer estos videos Que la verdad Me salen bastante costosos Pero no importa Me da igual Y nada chicos Pícale un buen like ya mismo Y nos vemos En otro video Comenta Dame la cuenta Y te la puedes llevar Para tu casilla Debes ser suscriptor Por lo menos Ya sabes Suscriptor Así que nada Nos vemos en otro video Hasta la próxima